Toda la expectativa sobre las motos se ha concentrado El 10% de medios es prensa deportiva y el otro 90% es prensa de espectáculos Entonces, desde el momento que la invitamos sabíamos que iba a ser así La escultural modelo paraguaya, Larisa Riquelme, llegó a Lima y alborotó a la prensa nacional ya que la recordada novia del mundial ha sido designada como la imagen corporativa del primer campeonato sudamericano de motos acuáticas que se vive en la Laguna Las Hienas Y he podido apreciar a una chica con bastante personalidad que, en fin, son esas personalidades y momentos que le sirven para subir, ¿no? ¿Lo ve un poco impactado, ingeniero, con la belleza? Bueno, a mi edad ya, de todas maneras, a pesar de la edad, de todas maneras impacta Cuéntanos algunas novedades que vamos a ver este fin de semana Indiscutiblemente las motos y los pilotos Tienes el boliviano cinco veces campeón mundial, el brasileño siete veces campeón mundial El actual, en este momento, subcampeón mundial de jet ski viene representando a Argentina O sea, y las motos son unos aviones, ¿no? Como le decía hace un momento Te puedo asegurar que en ninguna parte del continente sudamericano había una reunión de motos de tan alta preparación ni potencia Estamos acostumbrados a correr en mar ¿Tú crees que hay alguna dificultad? No, indiscutiblemente, hoy hablaba con César Manrique, un piloto que tiene muchas posibilidades en la PRO limitada Y la temperatura del agua va a influir mucho Esa laguna caliente, el agua es bastante caliente En entrenamiento ya hemos tenido cuatro motores fundidos del equipo peruano Hemos tenido reparar motores Y en cuanto a lo de las olas, el ajetreo, el traquetreo de las olas Digamos que nos da una ventaja porque estaríamos acostumbrados a ello Pero igual, ¿no? Se puede decir que esto es más fácil Pero también ellos están acostumbrados a ellos Entonces como que ponen las cosas a la par, ¿no? Escuché una mala noticia sobre Paloma Nocia Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado con Paloma No, ese... Yo he hablado con ella y me ha contado que está mal del hombro Y todo lo demás que puedes haber escuchado de repente no son cosas ciertas, ¿no? Es... está mal del hombro, es lo que yo sé Y es lo que... Es lo que yo te puedo decir, que está mal del hombro Yo he hablado personalmente con ella, ¿no? Sin duda una fuerte baja en esta selección Indiscutible, ¿no? Indiscutible El equipo peruano, como te decía hace un momento Está dando el todo por el todo Va a seguir dando el todo por el todo Y por lo menos en mi categoría vamos a ganar De verdad que por la trascendencia del evento La categoría de los pilotos Estamos haciendo el todo por el todo Para que esto salga bien, ¿no? Así que este viernes 18 y sábado 19 Es un fin de semana, créame, de buenas curvas Y también buen espectáculo sobre el agua Y se los recomiendo de corazón Ya que el ingeniero Goodman Me hizo un dato que lo animará aún más ahí Cuando se los cuente el mismo Escuchémoslo Efectivamente, he ofrecido dar vueltas en bikinis Y es que yo creo que el tema va a ser más interesante